Compartimos ahora el pronóstico para las próximas 48 horas y vamos a hacer un repaso porque se muestra inestable. ¿De qué forma se muestra la inestabilidad? Es que vamos a tener algo de mejorías temporarias, pero para luego otra vez recibir precipitaciones. Por ello es que aparece tan gris esto, pero yo no lo vería con tan malos ojos por ahí en algunas zonas y en algunos días en específico, pero acuérdense que hoy martes la inestabilidad se hace fuerte en el sur, pero ya mejora el miércoles, incluso el cielo va a estar mayormente despejado. Se espera un miércoles frío en la zona sur con temperatura mínima de 6 grados y 14 de máxima. Tanto máximas como mínimas, las máximas estarán en el norte y las mínimas van a estar en la zona centro provincial, que el miércoles va a tener 4 grados en Aristóbulo del Valle, probablemente hacia la noche. Mañana vamos a tener un amanecer frío, pero no tanto como en la noche, de transición entre miércoles y jueves, que vamos a tener 4 grados de mínima, con posibles heladas en las zonas bajas del centro. 12 la máxima, inestable por la mañana en la zona centro. Lluvias matinales, no serán de muchos milímetros, pero existen chances. El norte, el miércoles, o sea mañana, tendría mayor chances de lluvias, se extenderían un poquito más, pero ya mejoraría hacia la noche, con 10 grados de mínima, 16 máxima provincial en Andresito. ¿Qué va a pasar el jueves? Las mínimas en la zona sur serán de 5 grados, máximas de 21, se extiende. Fíjense cómo cambian acá, cómo cambian las condiciones. De 14 de máxima, otra vez el rápido aumento en las temperaturas, tal es así que llegaríamos hasta los 21. Sistemas de baja presión, van a ocasionar lluvias que van a afectar al sur por la noche. En la noche de jueves vamos a tener chances de lluvias en la zona sur, es decir, que probablemente hasta tendremos sol por la mañana y luego se iría cubriendo el cielo con grises. En la zona centro, cielo cubierto, 5 la mínima, con 22 de máxima. Y en el norte, también con cielo cubierto, sin chances de lluvias, 9 de mínima, 23 la máxima provincial en banda. Estos 5 van a estar en San Vicente, 5 la mínima el jueves. Qué raro, vamos a estar así, con temperaturas y inestabilidad, por eso les decía, inestable con mejoras temporarias. Vamos a estar todo el tiempo así, entre mejoras y chances de precipitaciones.